En estos momentos se encuentra en plena discusión la incorporación de dos jueces de la Corte. Estamos hablando de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, que en las últimas semanas estuvieron exponiendo en las comisiones del Congreso. Pero bueno, para hablar un poco de esto y de qué perspectivas se abren con estos cambios en la Corte Suprema de Justicia, convocamos a Matías Fachal. Él es el Secretario General de la Federación Judicial Argentina, que ha tenido la amabilidad de acercarse aquí a Canal Abierto. Así que bueno, primero, antes que nada, gracias Matías. Bueno, ¿qué primera lectura haces de estas dos candidaturas en un contexto como el actual? Bueno, la Federación Judicial Argentina, lo primero que hay que decir es que nos hemos manifestado ya contrario a estas dos postulaciones, a estos dos candidatos. Lo hemos dicho en su momento cuando se propusieron por parte del Ejecutivo y lo hemos reiterado ahora mientras están sucediendo las audiencias públicas en el Congreso de la Nación. Pero bueno, más allá de nuestro planteo, si se quiere, particular respecto a estas dos postulaciones, que como dije, nos oponemos, también hay una cuestión general o más trascendental, porque no nos parece que sea solamente una cuestión de cambiar figuritas o solamente por tal o cual nombre, más allá del currículum que tenga cada uno, sino qué tipos de jueces y de juezas que deberían proponerse, postularse para qué tipo de corte queremos y para el tipo de poder judicial que necesitamos como sociedad. Eso me parece que es lo que está bastante fuera del debate, no sólo del que se está dando en el Congreso, sino incluso en la opinión pública. No nos parece que ninguno de estos dos candidatos representen, al menos el ideario que tenemos nosotros del poder judicial, no sólo como trabajadores y trabajadoras de ese poder del Estado, sino también como ciudadanos y ciudadanas que aspiramos efectivamente a que haya una justicia para todos y al servicio del pueblo. Distan bastante, ¿no?, estas dos personas de adecuarse a eso. ¿Cuáles son los motivos que ves, digamos, para impugnar de alguna manera estas candidaturas? Bueno, más allá, digamos, de estas cuestiones particulares, que bueno, ninguno de los dos parecieran ser, digamos, juristas de raigambre, de renombre, con los pergaminos suficientes para aspirar a este máximo, este órgano del poder judicial, digo, el hijo es parte de esos jueces, ¿no?, de Comodoro Pi, que con tanta mala imagen cuentan y con razón, ¿no?, de pisotear causas, de moverse de acuerdo a los humores y necesidades del poder, ¿no?, con fallos muchas veces políticos, que no nos olvidemos de la imagen de Vudú en pijama a la madrugada, con la policía llanándole... Ese fue Ariel Lijo, el responsable del Cicidado. Exacto. O, bueno, las opiniones vertidas por García Mancilla respecto a, bueno, el carácter que tiene para él el derecho internacional y por ende los tratados, ¿no?, internacionales que están incorporados a nuestra Constitución, a la ley de la interrupción voluntaria de embarazo, es de los más conservadores, además de estar ligado al Opus Dei, ¿no?, a la Universidad Austral, pero decía, no es solamente por ahí por sus pergaminos personales, sino que ninguno de los dos representan sujetos, además, digamos, de ser candidaturas que no tienen apego al federalismo ni tampoco se propone cumplir, bueno, con el cupo, bueno, no el cupo porque no hay un cupo para la Corte, pero debiera haber diversidad de géneros en su composición, siendo que hay cuatro jueces varones y se están proponiendo dos más, pero además de esa cuestión es esto, no son dos personas que podamos decir que están comprometidas con los derechos humanos, sociales, laborales de nuestro pueblo, digamos, con lo que necesitan los jubilados y jubiladas, los trabajadores y trabajadoras, las minorías, los migrantes, las mujeres, las diversidades, los vemos más ligados a los sectores del poder económico concentrado que a nuestro pueblo, y jueces de ese tipo no necesitamos, y por eso desde la Federación sostenemos lo que sostenemos. ¿Cómo ves, digamos, haciendo un raconto de las distintas composiciones que tuvo la Corte y los distintos jueces que la integraron, qué es lo que pasa cuando entran ahí? Porque uno podría pensar, por un lado hay cuestiones que uno puede pensar como síntomas de época, cuando asume Macri, que los pone primero por decreto a Rosencrantz, que era un abogado corporativo de Clarín, digamos, no podía esperar, pero aparecía un Rosati que había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner, uno decía, bueno, acá hay una negociación, hay algo, Rosati una vez adentro, fue uno más de los cortesanos. ¿Qué es lo que pasa eso cuando traspasan? Uno se acordaba, hablábamos de Néstor Kirchner, porque decía, no voy a dejar mis ideales en la puerta de Casa Rosado, bueno, parecería algo inverso, ¿no?, en el caso de la Corte. Bueno, todo este procedimiento que se está siguiendo ahora, que es el que está establecido en el decreto 222, si no digo mal el número, del año 2003, es de alguna manera el decreto de autolimitación que dictó Néstor Kirchner justamente para que, de alguna manera, salir de esa lógica de lo que siempre se dijo de los jueces de la servilleta, y que eran puestos a dedo, y que tengan que pasar por todos estos procesos de impugnación a audiencias públicas y que haya otra lógica para sus designaciones. Ahora, no solo dentro de la cancha después o adentro de la Corte vimos que Rosati fue uno más, sino que ya desde el vamos, que Rosati y Rosencrantz, de alguna forma, avalaran, aceptaran ser designados mediante un procedimiento inconstitucional, ilegal, que era, ¿no?, este, con el mero decreto de Macri, ya muy bien de ellos no hablaban. Más allá que eso, después, gracias también, de alguna manera, a la mala imagen que eso generó en la opinión pública, no nos olvidemos que inmediatamente después vino toda la movilización del 2x1, Macri lo termina salvando, corrigiendo el procedimiento, legalizándolas a esas designaciones, pero estos dos habían aceptado ser designados de manera ilegal. No tenían problema. Así que, con lo cual, digamos, ya partían desde ahí. Ahora, el Poder Judicial es el más conservador y elitista de los tres poderes del Estado. Es, efectivamente, digamos, casi que una cuestión muy verticalista, muy de poder concentrado, casi que una estructura militar. Bueno, se habla mucho de la familia judicial, ¿no? Bueno, ellos, de alguna manera, algunos jueces intentan darle una connotación positiva a esa frase, como de, bueno, somos todos familia, estamos todos cercanos, y la realidad es que para nosotros tienen una connotación completamente negativa. Para la familia. Exacto. De familia, de la mafia, pero también hay una cuestión endogámica, encerrada, oscura, de nos designamos entre nosotros, somos todos parientes, o sea, y hay mucho de eso. El Poder Judicial, históricamente, se ha compuesto por los sectores más conservadores y oligárquicos de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, vos tenés, digamos, una limitación en esto que decías de que es un poder más oligárquico, que tenés una limitación de origen. Uno piensa en otros países, como en Bolivia o en Brasil, un trabajador tornero, un campesino cocalero, pasaron por el poder legislativo y llegaron a la máxima autoridad del Ejecutivo, pero no podrían haber sido secretarios de primera instancia, porque tenés una limitación que tiene que ser abogado, ¿no? Eso, bueno, desde el vamos. A ver, nosotros no tenemos objeción a la profesionalización de ciertos cargos, de ciertas responsabilidades, de cualquier tipo de profesión, no solo la de los abogados o la abogada. Ciertamente, igual, hoy ya eso se ha ido como a un extremo, donde se ha extendido, no solo para los cargos máximos, sino hacia el resto de la planta. No hay ninguna razón por la cual, para ingresar al Poder Judicial, haya que ya tener un título profesional o ser un estudiante avanzado de tal o cual carrera, principalmente de abogacía, en la mayoría de los casos. Sin embargo, eso es lo que se busca. Y claramente, que más allá de perfeccionar el trabajo, se busca cierto perfil ideológico, porque no hay que dejar de decirlo, las facultades también forman determinados tipos de profesionales. Entonces, se intenta homogeneizar eso, entre que todas las capas, sobre todo cada vez, a medida que vas hacia más arriba en el escalafón, eso es más concentrado así. Ya viene de las capas más conservadoras y económicas de nuestra sociedad. Además, le sumamos que eso también es lo que sucede en las facultades públicas o privadas. Bueno, cada vez se concentra más el origen de los intereses. No se democratiza el ingreso al Poder Judicial. Esto, perdón, cuando hablás de las universidades, de las facultades de Derecho, ¿hay alguna cuestión ahí también que determinadas universidades terminan poniendo jueces de la Corte o en altos fueros? A ver, por ahí, más que hacerlo las universidades, lo que lo hacen son los grandes estudios jurídicos de abogados, que son los que después representan a las grandes empresas multinacionales o de capitales locales, pero también lo cierto es que ellos tienen un juego en los consejos académicos, en las direcciones de las universidades, donde los partidos políticos, tradicionales y el poder económico suelen pesar en las designaciones de rectores, en las intervenciones de los planes de estudio. Entonces, se terminan formando por ahí abogados más para las empresas que abogados y abogadas para nuestro pueblo. Y eso se replica en lo que después ingresa en el Poder Judicial, en cualesquiera de los cargos, pero principalmente en los más altos. Ahora, también en el Poder Judicial se busca que haya incidencia, no solo de los partidos políticos, también de las familias tradicionales, de las jerarquías eclesiásticas, de los servicios de inteligencia, del ejército, de las fuerzas de seguridad. Esos son, de alguna manera, los sectores que disputan las designaciones de los altos funcionarios y los magistrados en el Poder Judicial. Es muy difícil, muy rara vez lo hace, que llegue un juez del pueblo, digamos, a ocupar esos lugares. Hablábamos hace un rato de estas audiencias que se están desarrollando. Contabas que eso fue implementado durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se venía de una de las peores cortes que se tenga memoria, que era la corte, decíamos, de la servilleta, la mayoría automática, que se había ampliado el número de miembros para que Menem pudiera tener sus propios jueces. Estas audiencias, más allá de la buena intención que pudo haber tenido en ese momento, de darle más transparencia, más todo, los resultados que estamos viendo no mejoraron demasiado, ¿no? Bueno, a ver, lo que pudo haber sido muy auspicioso en una etapa, que obviamente no es que vino de la nada ese decreto, no nos tenemos que olvidar, aunque ya hayan pasado varios años, que a los albores del 2001 y al que se vayan todos, también hubo un movimiento por la remoción de la corte. De hecho, la Federación Judicial Argentina, junto a la CTA, las Madres de Plaza de Mayo, los abogados laboralistas y otras organizaciones y organismos, fuimos protagonistas de todo ese proceso de la remoción de la corte. Que, perdón, fue la primera vez también que el Poder Judicial apareció como en superficie. Uno, como es un poder que uno no los vota, uno es un diputado, se acuerda, yo lo voté en la campaña, me cagaste, el presidente que prometió. Como los jueces es una cosa más de rosca, es un poder que nunca por ahí uno lo tiene tan presente, ¿no? Y ahí en el 2001 apareció la luz, ¿no? Exactamente, que es como decís vos en cuanto a la designación, pero también es esta cosa siempre encerrada, oscura, críptica de los fallos judiciales, ¿no? De que parece que fueran designados, enviados divinos. Bueno, que se hable de corte, de su señoría. Exactamente, sí, su excelencia, exactamente. Hay toda una cosa, no solo corporativa, sino que incluso verticadista, y hasta esto de una cuestión reverencial y hasta así de deidad. Bueno, ni que hablar los jueces y juezas cómo manejan los juzgados, como si fueran verdaderos señores feudales, y que los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial fuéramos sus empleados. Hasta incluso hay veces que por cuestiones personales o particulares, como retirarle a los chicos o chicas del colegio, pagarles las expensas, ir a buscarle el cepillo de dientes que se olvidaron en la casa, o sacarle el traje de la tintorería y otras cosas más. Pero bueno, sí, decía esto, hay esa cosa oscurantista, endogámica, hasta incluso del lenguaje, de los fallos judiciales, de cómo se cocina todo eso, muy lejano de la sociedad. Pero es algo buscado, algo que se intenta imprimir, de que sea así, la justicia, el Poder Judicial, la sentencia es sólo algo que podemos hacer los especialistas, los doctrinarios, los juristas, y no es algo de lo cual tenga que discutir o debatir el pueblo. Este pueblo argentino nos encanta discutir, debatir, sobre todo, somos todos directores técnicos, mecánicos, ¿no es cierto?, hablamos y opinamos de todos los temas, pero pareciera que del Poder Judicial nadie puede opinar, y no se permite que la sociedad se involucre. Ese decreto que decíamos del 2003 es el corolario de todo ese proceso que, bueno, se dio cuando asumió ya el Gobierno Nacional de ese momento y tomó esa demanda, ese reclamo popular por la remoción de la Corte y empezó a propiciar el inicio de los juicios públicos y hubo renuncias y, bueno, y Néstor Kirchner se puso este decreto de autolomitación. Ahora bien, también en eso hay origen en propuestas de la Federación Judicial Argentina de democratización de los procesos de selección y designación de los magistrados, de los funcionarios judiciales, por ejemplo, con la integración popular de los consejos de la magistratura, como funcionan en las provincias de Santa Cruz, de Chubut, de Entre Ríos, que hemos propuesto, además, en su momento, a nivel nacional, cuando se reformó la Constitución o cuando fue, por ejemplo, la oportunidad de que se dictara este decreto. Que la sociedad se involucre en quienes van a ser sus jueces y sus juezas. Incluso en esto, en cómo se designan, cómo se eligen, en las preguntas que se le hacen, en cuáles son los derechos con los cuales están comprometidos estos jueces y juezas. Y no que sean jueces y juezas para representar los intereses de las grandes empresas. La última, estamos viendo en toda esta situación, en la discusión, en toda esta etapa de rosca, como se llama, que también uno de los planteos que volvió a aparecer es el de la ampliación de miembros de la Corte, donde se habilitarían vacantes para negociar con otros espacios políticos. Esto que, digamos, en su momento una de las cuestiones fue volver a la Corte de Cinco, como era anteriormente. ¿Fue un error haber retrocedido en eso? Y el problema no era que fueran nueve, sino quiénes eran esos nueve. O con cinco está bien y también hay que ver quiénes son esos cinco, ¿no? Bueno, ahí está. Yo creo que pasa más por ese lado. No solo si la cantidad, si cinco o si nueve, o quiénes respecto a las personas, sino qué tipos de jueces y juezas tenemos y aspiramos a tener en la Corte y sobre qué tipo de fallos van a salir de ahí. Esa creo que es la discusión. No nos parece mal que haya más jueces en el sentido de que tengan especialización por salas. Ahora, si eso va a estar amañado para el toma y daca de cargos, o te voto a este juez si a mí me dejas poner hasta lo cual, digo, la verdad que no cambia absolutamente nada. O si vamos a tener 25 jueces, pero todos del mismo tipo, ¿no? Todos saliendo del mismo lugar, tampoco van a innovar en absolutamente nada. Nosotros necesitamos democratizar el Poder Judicial. Necesitamos tener una Corte democrática. Tenemos que democratizar esos procesos de selección y designación y necesitamos que los jueces y juezas estén apegados a los valores democráticos, pero aparte que nos defiendan al pueblo, no que defiendan a los capitales transnacionales. Bien. Matías, te agradecemos mucho por haberte acercado y bueno, vamos a seguir de cerca todo este tema. Dale, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.